Lleva la suerte 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 La droga, la droga, la droga Un boy irreal ¿Dónde quieres estar? Un boy irreal La droga, la droga, la droga, la droga La droga, la droga, la droga, la droga La droga, la droga, la droga Estoy cansado de seguir creyendo Estoy drogado, me he vuelto a borrar Me estoy perdiendo de la realidad Estoy haciado, no quiero vivir más Ya no sé cuánto tiempo más Mi cuerpo enfermo me podrá aguantar Olvidando todo lo que me han dicho Olvidando malta deseo de mí Me verás, me verás, no puedo respirar Me verás, me verás, no puedo ni hablar A mi latino se le agota el tiempo Todo lo que escucho comienza a agonizar Ya no me importa, ya no hay futuro La muerte cerca, mi silencio crudo En mi cabeza no hay lugar para ir real Que yo no he de aceptar La muerte es mi, es tu rector, mi pena La muerte es mi y ahora es mi reclusión La muerte es mi y ahora es mi reclusión La muerte es mi, es tu rector, mi firma No puedo respirar La muerte es mi, es tu rector es mi, es tu rector ¡No me das, no me das! ¡No puedo ni hablar! Siempre solo voy pensando que nada es para mí El fracaso es mi amigo y me sigue a dónde voy Si no truco de seguir, sin nada hacer yo con seguir Siempre solo voy pensando que ya no quiero vivir No quiero reír, no quiero llorar, solo quiero morir, no despertar Esta amargura que llevo dentro de mí, de mí, de mí Se está acabando y no hay nadie que la pueda retrasar Solo se queda una salida Solo se queda una salida Morir, morir, morir ¡Viva la sociedad! Mira cómo el Estado se está funcionando Mira la policía de la puta traducción Mira el gobierno de carácter donde siga Mira, mira, se resulta en democracia No, no, no Basta de poderío No, no, no No quiero reversión No, no, no Asuntos de discurso No, no, no ¡Maldita religión! No, no, no Basta de poderío No, no, no No quiero reversión No, no, no Es fin de vista impune No, no, no 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 Esta mierda no es mentira Bola de la ciudad Bola de la vida Bola de la vida Bola de la vida ¡Buta, buta, 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 buta! Ya no quiero despertar, vivir la realidad El dolor que hay en ti, el final lo de mi Ya no puedo controlar, vivo todo para acabar En función de seguir, confío sin curar Nadie puede calmar mi dolor, el dolor que hay en ti Un vacío dentro del interior, que nadie puede comprender Nadie ni tú Estas decepciones que vienen vivan siempre Esta maldura que debo pagar, esta existencia que me cayó Como me gusta estar mal Ya nadie puede calmar mi dolor, el dolor que hay en ti Un vacío dentro del interior, que nadie puede comprender Nadie ni tú 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 ¡A los ritmos bañaremos! ¡Al fácil no aplastaremos! ¡A la Cía, arrasa vela! 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 ¡A corralado en la ciudad! ¡Los tienes que matar! ¡A la Cía, arrasa vela! 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 En las calles de la ciudad No tienes que matar ¡No! ¡Un, dos, tres, cuatro! Quiero vivir donde se me da la gana De tener que jugar a ser un ciudadano Y no me revien Preso del fotosistema No voy a vivir esto de disponer No voy a vivir sometido a tu ley No voy a vivir esto de disponer No voy a vivir ¡Un, dos, tres, cuatro! Quiero vivir donde se me da la gana De tener que jugar a ser un ciudadano Donde iré yo pueda ser No voy a vivir esclavo del poder No voy a vivir sometido a tu ley No voy a vivir esclavo del poder No voy a vivir esclavo del poder No voy a vivir sometido a tu ley No voy a vivir esclavo del poder No voy a vivir sometido a tu ley Caminando por la calle de noche Puedo pensar Yo estoy tan solo Y no quiero nada más Viviendo en este caguar De ríos De tu igualdad Viendo niños coros Muriéndote a tres de mi ciudad Nada podrá cambiar Si hay una igualdad Nada podrá cambiar Esa puta realidad Esa puta realidad Caminando por la calle de noche Misión te desea cambiar ¿Este estoy tan solo Que no quiero nada más? ¿Este creo que no voy a vivir? Esa puta realidad No voy a vivir esclavo del poder No voy a vivir esclavo del poder No voy a vivir esclavo del poder Si yo creo que no voy a vivir No hay un edificio No me voy a vivir esclavo del poder No voy a vivir esclavo del poder Esta puta realidad No, no creo en su igualdad Viviendo en este jajuar Moriremos igual No, no creo en su igualdad Viviendo en este jajuar Moriremos igual No No creo en su igualdad Viviendo en este jajuar Moriremos igual No No creo en su igualdad Viviendo en este jajuar Moriremos igual No, no creo en este jajuar No creo en este jajuar No creo en este jajuar Gracias.